Apriétame Bésame Déjame terminar lo que empecé Apriétame a tu pecho y siénteme No olvides que fui yo quien te enseñé Ven, tómame, tómame Dibújame en la piel un corazón Y dale vida con todo ese amor Que ocultas entre nubes de temor Y no le temas a él que no es tu dueño No le fingas amor que todo es nuestro Y no le temas a él que basta de nervios Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Escapa de sus manos Y ven aquí a mi lado Y ahora ven Ven, recoge tu maleta y vuelve aquí Que juntos empezaremos a vivir Aquellos sueños que él un día rompió Y búscame Te esperas sentado en el sofá Aquel donde un día te enseñe a besar Y nunca más te volveré a dejar Y no le temas a él que no es tu dueño No le fingas amor que todo es nuestro Y no le temas a él que basta de nervios Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Escapa de sus manos Y ven aquí a mi lado No le temas a mi amor No le temas a él que no es tu dueño Y no le temas a él No le temas a él No le fingas amor que todo es nuestro No le temas a él que no es tu dueño Y basta, basta ya de nervios No le temas a él Él tiene que entender que no es tu dueño No le temas a él que no es tu dueño Ven, 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 bróvame Ven, bésame No le temas a él Dale vida a este amor A este amor Vuelve a mí Y el hijo de la vieja Merced En el barrio de Borobor Y el hijo de Maravinex Ahí está la diferencia Unos nacen con riqueza Y otros nacen con pobreza Y el hijo de Doña Merced Ese sí que ha sido fuerte Y nunca tuvo la suerte De tener un buen juguete Y el hijo de Maravinex Aquí todo te lo dieron Luziendo siempre tu ropa Comprada en el extranjero Y el hijo de Doña Merced Se pasó como el reemplaz Que de cualquier agua vieja Salió un tremendo alaceler Y el hijo de Maravinex Aquí todo te lo dieron Luziendo siempre tu ropa Comprada en el extranjero Y el hijo de Doña Merced Tú siempre tuviste todo Nunca pisaste en el lodo Tu vida fue de otro modo Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida En terminarte Tus vueltas Te vi pasar Te vi pasar Como nave perdida De aquí pa' allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú te me fuiste Tú te me fuiste De mi lado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé Destrozado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminar De tus vueltas Al buzón Te vi pasar Como nave perdida Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Qué barbaridad Tú te invito De obedecer Porque como Pedro Por su casa Aquel hombre se paseó Con la risa Te engañó Se robó Tu corazón Y lo que tú y yo Planificamos Un futuro Realizar En sueños Quedó al llegar Aquel hombre A nuestro hogar Queda un camino De piedra y filo Y la revancha Queda el destino Tu esperanza Corre y alcanza Justicia arriba Está la balanza Firme y altiva Sigue tu vida No pares niña Aún no está perdida La mano fuerte Que hoy te fue esquiva Tierna y segura Aparece y ríes No llores No llores No llores Mi niña No llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No Por favor Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Te pintó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Te pintó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Te pintó pajaritos en el aire Que donde se pase muere la vieja estela Te pintó pajaritos en el aire Tu, su adoración Te pintó pajaritos en el aire Anamile, Anamile, Anamile Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire